¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Chao, cha, cha, Madrid! Cuando llegues a Madrid, hermosa mía, voy a ser temperatriz de la papilla. Y alfombrarte con claveles la gran vía, y a bañarte con vinillo de gheres y cha, cha, cha. El chicote un agassado tostinero, con la crema de la intelectualidad. Y la gracia del piroporé trescero, más cartizo que la calle de Alcalá. Madre, cha, cha, madre, cha, cha, madre, cha, 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 pedazo de la España en que nací. Madre, cha, cha, madre, cha, cha, madre, cha, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es Canela Fina, y a armar la terremolina, cuando llegues a Madrid. Madre, 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 Madre que tienen tus verdenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que escane la fina, y a armar la trebolina, cuando llegues a Madrid. ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Madrid! ¡Vamos Madrid!